el morito ahí salió el palomo ahí se le soltó la paloma una valla es una decolorada la paloma de Oscarito descolorada ¿cómo que se llama el palomo este del morito? el menor cayó el palomo cayó atrás de la paloma cayó atrás de la paloma cayó atrás de la paloma esa es la paloma Oscarito cayendo ahí en los techos para que tú veas con padre palomas son una caja de sorpresa y el tuyo va para ahí no, él no va para ahí ¿qué es eso, chico? claro que equivocado esto es así, señor y esa paloma yo la vi volar esa paloma yo la vi volar esa paloma yo la vi volar yo la voy volar esa paloma ceres esa paloma vuela ceres esa paloma es de Oscarito dime tú ceres que tú has visto eso dime tú esa paloma esa paloma tiene el barrio sofocado eso lo sabe Rayel explícame tú esa paloma huela Rayel ¿cuántas veces voy a Oscarito a ver eso? yo la tengo aquí no es que huela es que yo la tengo quiero que le pase a la paloma entonces el sol la humedad 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 la humedad